Hablemos de lo que pasa con la ley Naim Retamal. Claro, que la semana pasada parecía que iba muy rápido, ¿no? Incluso algunos llegaron a especular que podía salir de su segundo trámite, eventualmente llegar un tercero, la misma semana pasada. Finalmente se tomó la decisión de bajar un par de velocidades y decidirlo esta semana. La Comisión de Seguridad del Senado va a buscar votar hasta total despacho y en una sola jornada más de un centenar de indicaciones del proyecto Naim Retamal para que se vote, eso sí, mañana martes. En la sala. A ver, son 122 indicaciones exactamente. Hay toda una discusión, hay muchas discusiones sobre esto. La primera, ¿se puede legislar cuestiones tan importantes a tal velocidad? O sea, sin gran discusión. Yo creo que aquí hay un gran tema. Evidentemente que el tema de seguridad pública es un tema que urge y que estamos atrasados, de eso no cabe la menor duda. Y se le ha puesto urgencia a un montón de proyectos de ley. Varios de ellos salieron incluso la semana pasada. Pero hay temas que son fundamentales. Y en el caso de la ley o del proyecto de ley Naim Retamal, como se llama ahora, es el artículo 7 el que produce todas o las grandes diferencias. Y aquí se refiere el artículo 7 a la defensa propia o la legítima defensa privilegiada. Si es que la policía tiene algunos derechos sobre cualquier ciudadano para disparar. Al final eso es el uso de las armas. ¿Qué armas dispone la policía? Armas de fuego. Y esta ha sido una gran, gran discusión. Y aquí hay todo un problema político. Porque cuando esto se votó en la Cámara de Diputados, prácticamente todos los parlamentarios del Frente Amplio y del Partido Comunista o se opusieron a este artículo o se abstuvieron. Y resulta que hay un gran reclamo en estos instantes del llamado socialismo democrático, pero principalmente del Partido Socialista, parlamentario del Partido Socialista, que dicen que el gobierno los incitó, los llamó, los convocó a votar a favor y después públicamente los critica, critica a todos los que votaron a favor diciendo que esta es la ley del gatillo fácil. Este es un término empleado por Carolina Toá, por Camila Vallejo y en cierta medida incluso, no con los mismos términos, por el presidente Gabriel Boric diciendo que hay que tener cuidado. Y esto ha provocado una gran división al interior del gobierno, muy, muy fuerte. Esta división es una vez más entre el socialismo llamado democrático y la otra izquierda, que es la izquierda sin apellido. Esto, algunos dicen que podría ser no solamente un hecho puntual, sino que un síntoma de una diferencia mayor. Y algunos dicen que el actor del presidente de la República, de decir una cosa y después otra, una cosa y después otra, en el sentido de decir a aquellos que quieren escuchar, según la audiencia que tiene al frente, está llegando a su fin y que va a tener que definirse, resolver hacia dónde o con quiénes va a estar. La situación entonces no es solamente la ley Nain-Retamal, sino que es mucho más profundo al interior del oficialismo, donde se empiezan a tomar o se tienen que empezar a tomar definiciones muy importantes. Y esto lo vamos a ver en la votación. Recordemos que parte de estas indicaciones, buena parte de estas indicaciones, son del gobierno. O sea, son del Ministerio del Interior, al final, con la aprobación del presidente Gabriel Boric, en cuanto a limitar la defensa propia o la legítima defensa privilegiada, solamente cuando un carabinero o un tercero corran peligro su vida o en forma grave su integridad física, nada más. ¿Qué ha hecho la oposición? La oposición estableció un catálogo de delitos en virtud de los cuales se puede utilizar el arma, que son mucho más que los que pretende el gobierno, que solamente la integridad personal. Y aquí está la gran, gran diferencia. ¿Cuál es el problema para el gobierno? Que senadores y diputados del socialismo democrático están por apoyar la opción de la derecha en esto. Y no están con el gobierno. ¿Qué va a pasar? Bueno, va a pasar que en algún momento cuando un carabinero o un policía cualquiera se equivoque y dispara, van a decir, ¿ven ustedes lo que pasa? Esta es la ley del gatillo fácil cuando dispare sin tener derecho a eso. Eso va a ocurrir de todas maneras si es que es aprobado. O sea, esto va a seguir y va a haber reproches, pero de todas maneras. Esto es lo que se está discutiendo en estos momentos y que es muy complejo para el gobierno. Porque significa que Carolina Toá, por ejemplo, está en una posición distinta al socialismo democrático. Que Analia Uriarte está en una posición distinta al socialismo democrático. Que la subsecretaria Lobos también. Entonces también se empieza a dividir el socialismo democrático. Y por lo tanto comienza a haber una especie de archipiélago de posiciones y es muy difícil entender exactamente lo que está ocurriendo con la política a nivel oficialista. Y todo esto, como decimos a una velocidad que algunos la identifican como matacaballo, ¿no? Que también es un punto que se pone respecto al tipo, al tenor de legislación que se está haciendo, en la que se está trabajando y el tiempo que se tiene. La oposición está apuntando a todo lo que estábamos comentando. Además, incluir a las Fuerzas Armadas y a otras instituciones que estén en el marco de esta ley. Además de eximir de responsabilidad a carabineros que tengan subalternos o subordinados. El oficialismo busca equilibrar el proyecto al tiempo que pretende controlar las tensiones, como les decíamos, entre el socialismo democrático. Y ojo, y no todo el socialismo democrático y el resto de la fuerza del bloque. Gonzalo Holguín, con todos los detalles. Buenos días, Gonzalo. Hola, Gonzalo. Buenos días, Cati y Tomás. Sí, aparecen en el listado de indicaciones a la ley Nain-Retamal, mostrando una división total de los caminos que vienen. Son 122, ustedes lo dijeron, 122 propuestas que deben votarse hoy hasta total despacho en la Comisión de Seguridad del Senado, que al igual que su símil de la Cámara Baja, es favorable a la oposición. Y esa oposición concentra sus esfuerzos en asegurar que se consideran las Fuerzas Armadas cuando desarrollen tareas de orden público y en seguir elevando los rangos de pena de actos cometidos contra las policías. Desde la Prodeignat hasta la ADC, en el Senado al menos, plantean una serie de indicaciones que eliminan los agravamientos de pena más severos y siguen la línea del oficialismo, que se acota en los casos en que los efectivos policiales puedan usar su arma con la legítima defensa privilegiada. Solo se admitieron tres audiencias y según la impresión del Ejecutivo, al menos del Gobierno, respaldaron la tesis sobre el Código de Justicia Militar y como ya contiene las disposiciones centrales que busca el proyecto, también se sienten con piso político para señalar que Nain Ratamal debe ser más ordenado y no ampliar en exceso las facultades de los efectivos. Además, la convicción de que el proyecto de reglas de uso de fuerza será complementaria de los elementos de Nain Ratamal. Esto lo plantea el Ministro de Justicia, Luis Cordero. Probablemente es relevante tener un tiempo más de discusión con los expertos, pero eso es una decisión privativa del Presidente de la Comisión. Tiene que ver con regular el uso de la fuerza y las reglas específicas se encuentran en el Código de Justicia Militar, las adicionales que puedan existir y que el proyecto del Ejecutivo tiene que presentar. Las reglas de uso de la fuerza están comprometidas por el Ministerio del Interior para ser presentadas en la primera semana de abril. El Presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Felipe Kast, respondió de vuelta a quienes cuestionan los tiempos de trámite. En efecto, la Cámara tardó más de un año en tramitar solo la ley Nain y esta iniciativa fusionada Nain Ratamal solo llegará a cuatro días de tramitación. El RN Manuel José Sandón sorprendió con una indicación ingresada junto a senadores Kuzanovic y Piug, que incluye en la eximenta de responsabilidad penal a quienes se tengan personal subalterno asomando que cometa las acciones que están delimitadas, como decíamos, en la legítima agencia privilegiada. El senador por la región metropolitana planteó al gobierno que debiesen dejar sus indicaciones en el lugar donde estaban, en el proyecto de reglas de uso de la fuerza. Hay varios senadores que han querido dilatar el proceso, que han dicho que sigamos escuchando a distintos organismos. Si ustedes creen que les falta escuchar a alguien, hagan la pega. Al final es el Partido Comunista con el Frente Amplio que en realidad no quiere empoderar a carabineros. Creo que el gobierno tiene que presentar el proyecto de las reglas de uso de la fuerza, y creemos que ahí tienen que ir estas indicaciones, junto a las condiciones habilitantes. Esto último que señaló Sandón es clave, el debate por el marco de acción de los efectivos pasando de ser reglamento a ser ley. El DC Iván Flores dijo que las propuestas de la oposición son para el aplauso fácil, llamando a entender que ayudar a las policías también involucra pensar en la ciudadanía en general. Creo que las indicaciones que han presentado algunos parlamentarios de la derecha más dura se acercan más a la búsqueda de un aplauso fácil que a una ayuda efectiva y práctica en términos procesales y administrativos a nuestras policías. Todos queremos ayudar a que nuestras policías logren hacer mejor prevención y mejor su tarea, pero también resguardando los intereses de la ciudadanía en general. El día de la votación, con el proyecto en mano, parlamentarios del oficialismo apuntaron al numeral 2 del artículo 7, el de legítima defensa privilegiada. Aquí aparece, como decíamos, la cuña de la ministra del Interior, Carolina Todas, también de algunos parlamentarios que lo calificaron como una ley de gatillo fácil. Se referían a los escenarios en que un carabinero puede hacer uso de su arma de servicio, cuestionando que en el caso del proyecto de ley original son muchos escenarios o que están redactados de una manera muy amplia. Esta posición fue planteada por la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y causó molestia inmediata en el socialismo democrático, como decían ustedes, Tomás Cati, más precisamente en el Partido Socialista. El diputado del PS, Marcos y la Vaca, fue duro contra su propio gobierno. Los acusó de ceder la iniciativa a la derecha y apuntó que es injusto que se critique su apoyo a un artículo que todavía puede ser mejorado. Con la ley, Naim Retamal, el gobierno no fue capaz de liderar el debate y terminó acorralado por la derecha populista y por sectores de apruebo de dignidad que rehúyen los temas de seguridad. Este proyecto de ley es un tecto en desarrollo al que le falta madurar en algunos aspectos, pero de allí a llamarlo gatillo fácil o licencia para matar es excesivo. Debemos entregar herramientas a nuestras policías, porque hoy el gatillo fácil está en los delincuentes que se tomaron nuestros barrios. El presidente de Revolución Democrática y senador por la región de Valparaíso, Juan Ignacio Latorre dijo entender la molestia de los diputados socialistas, pero intentó poner las cosas en contexto. Era una votación perdida y había que mostrar unidad. En el Senado, las coaliciones oficialistas han mostrado otra cara en todo caso, hay que decirlo. Puntos de prensa en conjunto y un paquete de indicaciones firmadas en común apuntan a equilibrar las atribuciones de las policías. El Ejecutivo de alguna manera mandó el mensaje de decir, mira, este proyecto con nuestros votos o sin nuestros votos se va a aprobar igual y la idea es arreglarlo en el Senado. Muchos parlamentarios decían, ya, pero yo no puedo dar un cheque en blanco. Hemos estado trabajando en conjunto, yo diría en un arco político amplio desde la ADC hasta Fabiola Campillay. No hay una división al interior del oficialismo, todo lo contrario, ha habido una coordinación legislativa. La sesión comienza a las 15 horas hasta total despacho. El oficialismo y la oposición tiran ambos de un extremo al otro la cuerda de las responsabilidades de carabineros y de otras policías buscando despachar a la sala del Senado. En cuanto al resultado, a estas alturas ya es inevitable la advertencia que hicieron desde Chile Vamos en la Cámara de Diputadas y Diputados. Se le hagan los cambios que se le hagan. La ley Nain-Retamal se resolverá muy probablemente, Cati Tomás, más adelante en el camino, en una comisión mixta. A ver, algunas cosas, ¿no es cierto? La primera, resulta que en la Cámara de Diputados, cuando se votó el proyecto, 24 votos hubo en contra y 13 abstenciones, en su mayoría del Frente Amplio y del Partido Comunista, no le hicieron caso al gobierno. Porque el gobierno llamó a aprobar esta ley y ese artículo específico, porque estoy hablando del artículo 7, para después modificarlo en el Senado con las indicaciones. Claro, la instrucción era aprobar y o abstenerse en caso de que fuera muy difícil, digamos, para cada uno de ellos, pero hubo gente que votó en contra, parlamentarios que votaron en contra. Lo que es mucho, y por lo tanto aquí hay un problema. Y después entonces sale hablando Carolina Toad del gatillo fácil y reclaman los parlamentarios socialistas diciendo nosotros nos llamaron a votar a favor y salen criticando públicamente. Entonces hay que tener por lo menos una consistencia. Lo segundo es que resulta que muchos... ¿Por qué este es un flanco débil del gobierno? Porque si alguien revisa el programa de gobierno en materia de seguridad, hay muy poco. Es la refundación de carabineros y poco más. Por lo tanto, esto no está en el programa de gobierno. En segundo lugar, porque el gobierno se ha ido deteriorando en cuanto a su programa. De eso no cabe la menor duda. O sea, el programa en estos instantes está restringido a la reforma tributaria, a la reforma de pensiones y la reforma de la salud y nada más. Eso sería todo. Después de muchas cosas que se prometieron. Entonces, esto está fuera del programa, pero es un flanco enorme y hay elecciones el 7 de mayo. Esto hay que verlo también en esa óptica. Y también, quiero terminar, resulta que hay muchas críticas. Los parlamentarios socialistas fueron durísimos. Tomás de Rementería y Marcos y la Vaca dijeron que Carolina de Tobá solicitó aprobación de la ley Naín Retamal a pesar de la falta de maduración del texto, como prometiendo que en el Senado lo solucionaría con indicaciones y luego nos critican por aprobar. ¿Qué los entiende? La seguridad estaría prioritaria, pero requiere más seriedad. Hubo muchas críticas al Ejecutivo, pero también hubo críticas respecto del programa. ¿Y por qué digo esto? Bueno, resulta porque algunos dicen que el programa hay que guardarlo. Hubo una entrevista a Claudio Rego el fin de semana, recordemos el gobernador de la región metropolitana, reclamando porque los gobernadores o las gobernaciones han entregado una enorme cantidad de dinero para la seguridad, pero nunca han sido convocados para conversar en materia de seguridad. Jamás. Incluso dicen que no los invitan a nada. La pregunta entonces es qué es lo que está ocurriendo en la coordinación con respecto al combate a la seguridad. También hizo una crítica política a Claudio Rego en relación a precisamente lo que significa aprobar dignidad para la coalición oficialista. Lo que decía era que estaban esa parte, digamos, del oficialismo dinamitando constantemente la actividad del presidente Gabriel Boric y particularmente la ministra del Interior, Carolina Toa. Bueno, dice, aprobar dignidad tiene un profundo complejo en seguridad y está dinamitando todos los esfuerzos que hacen la ministra Toa y el gobierno para ganar credibilidad y avanzar en la agenda de seguridad. Y le preguntan, ¿cómo evalúa la señal del ministro de Educación en el narco funeral que obligó a cerrar colegio? Y dice, al gobierno le falta un relato común. Hay exceso de ideología y de complejo, pero algunos de sus ministros se han quitado la antiojera ideológica y están mirando la realidad tal cual es. Eso significa cambiar el programa, dice. Así de fuerte. Eso significa cambiar el programa. Entonces, claro, evidentemente que en estos momentos lo que está ocurriendo es que hay toda una disputa al interior del gobierno en cuanto a qué se hace, qué no se hace, cómo se enfrenta al tema de la seguridad y por una razón muy simple, porque resulta que podría ocurrir que el tema de la seguridad se lo lleve solamente la derecha. Que la derecha se quede con el tema de la seguridad y por lo tanto gane votos. Ayer, por ejemplo, ¿qué es lo que decía un parlamentario que es independiente PPD? Es parte de la Comisión de Seguridad. Dice, antes de votar en el Frente Amplio hablaban de que el mandatario quería que se aprobara. Quedé perplejo. Ver a los dueños del gobierno, impedir que el presidente cierre sus flancos en seguridad, raya con el masoquismo. Parece que la obsesión con el programa es más fuerte que el sentido de realidad. Ojalá pronto metan al pica papeles ese libro guía. Brutal. ¿Quién lo dijo? Pedro Araya, independiente PPD por el Norte, pero que es parte de la Comisión de Seguridad. No es una persona derecha, ni de la oposición. Pero ahí está. La situación es compleja para el gobierno. Pero, por otro lado, yo quiero decir algo. En materia de legítima defensa privilegiada, hay que legislar con cuidado. También está eso. No es cualquier cosa. Si es que es un catálogo de delitos, tiene que ser un catálogo de delitos expresamente determinado. Muy determinado. Y, en segundo lugar, yo creo que en esta materia tiene que haber un acuerdo amplio. No puede ser de un sector político que esto se gane por uno o dos votos. Porque, si no, esto va a seguir permanentemente en la discusión pública. Tiene que haber un acuerdo. Y un acuerdo, ojalá, lo más amplio posible. Porque, si no, no tiene sentido. Digo, ¿podría haber acuerdo, Gonzalo, no? En este momento difícil. Sobre todo, si uno mira el comparado de las 122 indicaciones, la verdad es que va revisando. Y las indicaciones de la oposición, de Chile Vamos, de Republicanos, versus las indicaciones del socialismo democrático, incluso de Prodignia, son increíblemente opuestas. Apuntan en lógicas totalmente contrarias. Más facultad, menos facultades. Más instituciones, las que están. En fin, el contraste es muy potente en este momento. El acuerdo deberá arribar seguramente al momento de la comisión mixta. Pero igual hay un consenso político en que la iniciativa, al menos en el Senado estamos hablando, porque sabemos, como ustedes decían, que en la Cámara de Diputadas y Diputados se siguen recriminando lo que pasó en el primer trámite. En el Senado se ha visto una actitud distinta y, de hecho, yo les decía que han presentado indicaciones en común. Esas propuestas están buscando los apoyos. Nosotros sabemos que en Chile Vamos van a apoyar algunas de las cosas que está planteando el gobierno, pero la mayoría no. Y les adelanto algo. El debate inmediato va a ser qué repone el gobierno en la sala o qué reponen los senadores y senadoras oficialistas en sala, si es que pueden hacerlo, porque esta es una comisión de seguridad con mayoría de Chile Vamos. Entonces, muy probablemente serán ellos los que marquen el tono del tipo de proyecto que termine saliendo despachado, aún lejos de un posible acuerdo amplio, transversal, en un trámite que a todas luces, Tomás Cati, ha sido, y nosotros me hago cargo de decir esto, habiéndolo visto de cerca en sus complejidades, que tiene tiempos que son irresponsables en relación al objetivo que busca conseguir. Mira, hay un tema que yo creo que responde a la lógica común. Algunos en el gobierno dicen, ya existe la legítima defensa y, por lo tanto, no hay nada que legislar acá. Algunos sectores del oficialismo. Claro, ese es un asunto que no merece mayor comentario, porque si un policía tiene el mismo derecho que uno, entonces resulta que mejor eliminar a la policía en materia de orden público, ¿no es cierto? Un policía tiene ciertos deberes, también ciertas obligaciones que uno no tiene. Si están asaltando a alguien, ¿tiene que intervenir el policía? Sí. ¿Tiene que intervenir uno? No. No necesariamente. Entonces, la policía, estoy diciendo algo muy obvio, tiene funciones absolutamente distintas y, por lo tanto, aplicar la misma norma que a todos no tiene sentido porque están en situación diferente. Lo segundo, entonces, es cuándo pueden usar sus armas, en qué momento. Eso es todo. ¿Tiene que haber un catálogo de delitos? Posiblemente sí. Sí. Ahora, el problema es qué catálogo de delitos. ¿Qué sostiene el gobierno? Solamente la lesión personal. La posibilidad de que lo maten o de que lo lesionen gravemente a él o a un tercero. Nada más. ¿Será eso suficiente? Esa es la pregunta. Igual hay que referirse al Código de Justicia Militar para esto. Y recuerden que la tesis del gobierno es que hay algunos elementos que ya existen. Y dentro del 410 del Código de Justicia Militar, que es el primer artículo que versa sobre esta materia, aparece también la protección a un extraño. Claro. Y ahí está el tema de la persona tercera, ¿no? Que no es solamente el mismo carabinero. Bueno, pero eso ya se ha dicho. Yo le digo, esta es la aplicación, ¿no? Quizás eso no sea suficiente en todo caso. No, no, no. Pero, a ver, el gobierno sostiene esa tesis de que es o la defensa propia o la de un tercero. En eso no hay duda. ¿Otros delitos? Esa es la pregunta. Claro. ¿Cuántos? ¿Cuáles? Si es que son otros. ¿La lesión leve, por ejemplo? ¿Qué pasa con eso? Claro, mira, mucho se ha citado el ejemplo lamentable de lo que sucedió en Panguipulli con el malabarista, ¿no? Porque cuando se habla acerca de establecerlo de la manera más clara posible en cuanto a qué tipos de delitos, de delitos digo, y qué defensa se puede ejercer, tiene que ver con que son momentos muy rápidos, ¿no? Son momentos instantáneos en los que la persona que está siendo agredida tiene que discernir de acuerdo a todo lo que se ha legislado para su protección, ¿no? Es una cuestión muy automática, muy rápida. Entonces tiene muchísimas complicaciones. En el momento de la muerte del malabarista, porque empezó a amenazar a un carabinero, el carabinero le disparó, etcétera, después se decía, oye, ¿cómo le disparó si era un machete de plástico? Bueno, pero en ese momento el carabinero no tenía la opción de discernir a ese nivel, ¿no? Y de ahí que aparecieron muchos tweets que han vuelto a aparecer también en relación a la condena que se hacía de la actitud de carabineros que después se decretó finalmente, después de ese proceso, que había sido legítima defensa. Y que no era de plástico. Y que no era de plástico, además, el... Claro, pero estamos hablando de eso, ¿no? De esa circunstancia que es tan rápida, que requiere que esté todo tan claro, que no se vayan a cometer errores, que dejen abierta esta cuestión que sea eternamente una puerta giratoria en la que estamos yendo y viniendo, o un péndulo, como dice Nibaldo, que estamos yendo de un lado en que recriminamos todo, hacia el otro en que consideramos que tienen que tener más atribuciones. Año a año, casi. Dos carabineros están en un supermercado, cuidando, están frente al supermercado. Llega un turbazo, desarmado, pero un montón de gente a robar. ¿Pueden usar sus armas? Dos carabineros están en el sur cuidando un predio para que no se lo tomen. Llega un montón de gente desarmada a tomarse el predio. Están cuidándolo. ¿Pueden usar sus armas? Estoy poniendo casos prácticos. Sí, ese es el dos. Ese es el dos. El que está más cuestionado. Dos o más personas se acercan a un carabinero. No, no. ¿Tú sabes para qué está eso? Es cuando los carabineros son atacados por personas en la calle. Va orientado a eso. Son atacados por personas en la calle, como ha ocurrido, sin que esas personas estén armadas. Pero le pueden pegar patadas. No lo están matando. Y eso ha ocurrido. Ese artículo está destinado a eso. Ese carabinero puede usar su arma. Dan la orden de alto. Estoy pensando en voz alta. Dan la orden de alto a un automóvil para que se detenga. Incluso, ya, el auto ha sido robado, la patente. No se detiene. Pero no amenazan a carabineros. ¿Pueden disparar? Estos son los efectos prácticos. A ver. Y esto es lo que... Eso es lo que tiene que quedar clarísimo. Es que esto solo... Entonces, ¿qué hizo la oposición con la ley Nahim Retamal? Agregó un catálogo de delitos en los que carabineros podría... Disparar delitos que se estén cometiendo, obviamente. Secuestro y otros más. Hay varios ahí. Y el gobierno decía, no. Ninguno de esos delitos, solo cuando está en peligro la vida o la integridad física, en forma grave además, la integridad física grave, lesiones graves, del carabinero o de un tercero. O sea, el carabinero que protege a un tercero. Nada más. Esta es la gran discusión. Ahí se argumentan las condiciones reales de carabinero, Tomás Cati. Y de nuevo volvemos al tema de reforma, al tema que pasa con la institución. Claro. Formación, capacitación, entrenamiento. ¿Practican lo suficiente? Claro. ¿Cuántas veces disparan al año? Pero yo insisto. Y si practicaran, ya. Están entrenados. ¿Hay que agregar el catálogo de delitos o no? Esa es la pregunta. Claro. Si eso es lo que se está discutiendo. Ahora, yo, de verdad, ¿se puede discutir esto en una tarde? Para nada. Es que eso es lo que yo, más allá de la urgencia en materia de delincuencia, que existe. Y además aquí lo hablamos a cada rato. Yo creo que hay que escuchar, ver casos específicos, ver la casuística. Yo creo que sería bueno. Quedaron una veintena de invitados fuera de la mesa. La Comisión de Seguridad recibió tres. Claro. Ahí escuchamos la respuesta del senador Casta, presidente de la Comisión de Seguridad. Bueno, si los senadores quieren opinar de expertos, que las busquen ellos, que hagan su pega. Y ver la casuística. Perdón, yo escucharía a policías. No solamente a profesores, universitarios, que hay que escucharlos, obviamente. Yo escucharía a policías, personas que están en la calle. La casuística. Estamos nosotros acostumbrados, además, a dictar leyes que después no se aplican, que son letra muerta. ¿Será posible que esto no sea letra muerta? Porque, fíjate que tú me hablas del Código de Justicia Militar. La verdad es que hay que hacer mucho. Y queda mucho todavía. Y tú me hablas del Código de Justicia Militar, el 410 del Código de Justicia Militar. Se estaba aplicando, ¿no? No se aplica. Ya. Ya, estamos atentos, Gonzalo. Buen día. Se viene por nada larga. Ojo que puede que no termine no ya. Buen trabajo. Desde las 3 de la tarde hasta la noche, votando 122 indicaciones, no sé. Si es que terminan hoy, la sale es mañana, pero ese es el desafío. Gracias, Gonzalo. Buen día. Igual para ti, que tengas buen...